¿Cuándo quieres? Ahora, a solo algunas horas de presentarnos a las ventanillas de Seiza, el vértigo y los temores ecológicos del viaje se abren paso anteriormente, pero también la agitación y la fuerza por tener casi delante de nuestros ojos un nuevo continente. En medio de una cierta tristeza y a la par de un ritmo grumador, aparece constante y recurrentemente la adrenalínica imagen de un avión despegando hacia el cabo. En ese momento nos veremos a encontrar, a más de 10.000 metros de altura, y tratando de entender junto a ustedes qué es esto que tuvimos en Tupé de denominar Viaje Polar.